www.comunidadnautica.com Enseguida les cuento más. En apenas 8 años el astillero italiano Wider se consagró en el segmento de las grandes esloras gracias al diseño de vanguardia de sus creaciones y a la tecnología que éstas llevan a bordo. El Wider 165 Cecilia es el último yate salida de las instalaciones de Ancona y con 50 metros de eslora también es el más grande que se construyó hasta la fecha. Este modelo tiene un gran rendimiento y bajo consumo de combustible con un espacio habitable amplio y flexible. Estas son algunas de sus características. Tiene una eslora de 49 metros con 54, manga 8 metros con 45, el calado 2 metros 30, desplazamiento 430 toneladas, depósito de combustible 52.000 litros, agua potable 10.000 litros, velocidad máxima 14.1 nudos en su condición diésel eléctrico, velocidad de crucero 13 nudos, la velocidad ecológica es de 10 nudos, motores eléctricos 2 por 531 kilowatts, set de generadores 4 por 350 kilowatts y tiene comodidades para 12 personas en 6 camarotes. Construido íntegramente en aluminio, el elegante perfil del casco del Wider 165 fue trazado por el equipo de diseño del astillero en colaboración con el estudio de Fulvio de Simone y el arquitecto naval Lelio Folletta. El diseño interior se destaca sobre todo por su distribución. Tiene un estudio con terraza sobre el lado de babor, gimnasio con terraza sobre estribor, una sala con sauna y un camarote del armador espacioso con baño incluido. Las estancias del propietario también tienen una terraza privada de apertura lateral. En la cubierta de proa se ubica el helipuerto, donde sobre la superestructura se encuentran además una zona circular con asientos frente a un hidromasaje. Otra característica presente en toda la gama Wider es el Beach Club. En el 165 se dio un paso más para ofrecer un espacio adicional personalizable para satisfacer las necesidades del cliente. Desde un amarre para un submarino U-Boat Works, a una sala de sauna-spa, pasando por un almacén del equipo de buceo o el garage para la limusina Wider 32, si no se elige la opción del sumergible. El corazón del Wider 165 es un sistema de propulsión híbrido combinado con una serie de baterías de polímero de litio, en este caso 544 kWh, y con una hélice giratoria sobre el eje que garantiza un consumo de combustible reducido y niveles excepcionalmente bajos de ruido y vibración. Cuatro generadores diésel de velocidad variable en línea completan los requisitos de confort y propulsión del barco. Durante la última edición del Mónaco Yacht Show, el Wider 165 se llevó varios galardones. Uno de ellos fue el Comfort Class de Rina, categoría en la que tuvo la máxima puntuación debido a los beneficios del sistema de propulsión. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.